Estas son las noticias de presión a cualquier botón para la semana del 21 de abril, semana de la PAX. Vamos a empezar a hablar de la PAX, esa mega fiesta gamer, llena de mujeres, drogas, rock and roll y fiesta. Eso es todo mentira, en realidad estas son dos corresponsales que le paga 2K, no pasa nada de eso en la PAX. Es más, piensen que PAX es Penny Arcade Expo, piensen lo que es el lector promedio de Penny Arcade y ese es el tipo de gente que va. Acá estoy mostrando lo que es la exposición que hizo 2K. 2K me encanta, creo que hoy en día es uno de mis publishers favoritos. Take to la rompe, creo que entienda a los gamers, saca juegos fantásticos, se preocupa por ejemplo a toda la gente que estaba acá, le regaló DLC para el Borderlands. Sabe lo que la gente quiere, invirtió muchísimo en esta convención de PAX y entiendo por qué, para un desarrollador si quieren de segunda, tras Activision y Electronic Arts o las grandes como Nintendo, Microsoft y Sony, es muy caro exponerse en una E3. Pero una PAX la podéis dominar, y donde van a ir a los jugadores más hardcore, a la PAX, porque la E3 está pensada más que nada para prensa. Entre las cosas que mostraron ahora, Borderlands The Pre-Sequel. Me encanta el nombre, todos se quejaron del nombre porque es espantoso, dice que una vez se tiró en joda, porque los eventos de este nuevo Borderlands van a pasar entre lo que es el Borderlands 1 y el 2. Es como Handsome Jack llega al poder, el asunto este de la luna, la nave espacial, todas esas cosas van a estar una rara saca. Entonces, como jodín, dijeron, ¿es una precuela? Dicen, no, no es una precuela. Antes de la secuela, vamos a ponerle The Pre-Sequel. ¿The Pre-Sequel? Nombre malísimo y excelente. Me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque siempre pienso un montón de gente trabajando en marketing y haciendo brainstorming, y detesto la gente que hace marketing. Y me parece que alguien haya tirado, sí, The Pre-Sequel es mucho mejor. Esta vez pasa en la luna, es en el espacio, hay muchísimo menos gravedad, hay armas de hielo, hay armas de rayos, se va a poder jugar con Claptrap. O sea, hay muchas cosas nuevas. Sigue pasando en lo que es el universo Borderlands. Dicen que, bueno, como tiene toda la tecnología del Borderlands 2, va a funcionar todo bárbaro desde primera. Existe menos gravedad. Lo cual me parece que va a estar bueno porque si ya podías saltar mucho en el Borderlands, imagínense ahora, seguramente no vas a quedar trancado entre rocas como te pasaba en el Borderlands 2. En resumen, me gusta la idea, me gusta el juego. Ya se había salido el rumor desde Australia, porque este juego no lo está desarrollando Gearbox, lo está desarrollando 2K Australia. El rumor había salido, había salido que se iba a llamar The Pre-Sequel, y era tan ridículo el nombre y a nadie le gustaba la idea, que terminó siendo cierto. Y eso es lo importante con los rumores. Cuando son muy ridículos para ser ciertos, usualmente son ciertos. Es cuando son algo ridículos que no son ciertos. Otro de los juegos que mostraron que quiero hablar acá es el Civilization Beyond Earth. Me encanta Civilization, me encanta lo que está haciendo la gente Firaxis trayendo juegos viejos y dándoles una lavada de cara, pero también cambiando un poco las mecánicas para adaptarlas. Me gustó lo que hicieron con el Civilization 5, que para mí es el mejor de todos los Civilizations. Me gustó lo que hicieron con el XCOM. Tengo mucha confianza en el Civilization Beyond Earth. ¿Por qué ese nombre? Porque los dueños de Alpha Centauri son Electronic Arts, o siguen teniendo los derechos Electronic Arts. Uno puede ver por la historia que después que uno consigue lo que sería la victoria científica en el Civilization 5, se va al espacio y coloniza otro planeta. Es lo mismo que el Alpha Centauri. El Alpha Centauri lo diseñó Brian Reynolds. Le tengo más confianza a él que a Sid Meier, pero sé que Sid Meier hace tiempo que está un poco separado de la tarea de diseño, y más que nada todo el grupo de Firaxis funciona como una sola cabeza diseñando y hacen algo excelente. Así que creo que de los juegos que más espero ahora es este. Porque para mí Alpha Centauri es el mejor juego de estrategia que existe. No sé si el mejor, pero entre los mejores. Y el otro que les quisiera mostrar se llama Evolve, que es de los creadores de Left 4 Dead. Ya habíamos visto un trailer hace tiempo, ahora se pudieron ver escenas del juego, pero no tengo tiempo para eso, así que salto directamente Ubisoft. ¿Por qué les muestro cosas de Ubisoft? Porque si 2K Games me encanta y le da pila de libertad a los desarrolladores y funciona de una manera increíble, Ubisoft para mí hace más o menos lo mismo, pero a un nivel de producción. Tiene juegos que salen todos los años como Assassin's Creed. Tiene juegos AAA excelentes, ya sean, tengan el nombre Tom Clancy o sean el nuevo Watch Dogs. Tienen juegos portátiles fantásticos, tienen plataformas, tienen juegos para toda la familia, tienen teléfonos en móviles. Es excelente. Acá estamos viendo Children of Light. Esto es el trailer de Conoce a Lemuria, que es el mundo de función de Children of Light. Miro esto y digo, parece un juego indie. Y por eso quiero mostrar las cosas que es Ubisoft. Ubisoft, este es el engine del Rayman. Puede hacer prácticamente todo bien. Juegos AAA, juegos pequeños, juegos descargables como el Trials. Estaba por mostrarles el nuevo Trials, pero creo que mostrarles esto es mejor. Porque representa que es lo que me gusta de Ubisoft. Esa capacidad para hacer todo. Este juego va a salir en todas las consolas fijas. Una lástima porque me parece que se presta más para portátiles. Y sale ahora a fin de abril, el 30 de abril está saliendo. Y después quiero hablar de otro juego que ya salió, de Nintendo, pero que Nintendo tiene una magia increíble. Este juego se llama Rusty Deal Baseball. La idea del juego es que vos sos un gran jugador de béisbol, bueno, que abandona y tiene una tienda donde vendés tarjetas de béisbol en Japón. A los niños no les está gustando más el béisbol, quieren jugar videojuegos. Entonces, ¿qué haces? Vendes videojuegos. Pero, como te gusta el béisbol, vendes videojuegos de béisbol y estás dispuesto, y esta es la parte entretenida, a bajar los precios. Entonces, son 10 minijuegos de la temática del béisbol. Cada uno cuesta 4 dólares, así que puedes pagar 40 dólares y desbloquear todo. Ahora, ¿cuál es la gracia? Siguiendo este nuevo sistema de juegos pagos de Nintendo, donde te ofrecen un poquito y después te dan más, te dan el primer minijuego gratis. Puedes jugar en ese juego con 6 donas, porque a Rusty le gustan las donas, conseguir ítems, y después podés negociar los precios con Rusty. Le podés decir, bueno, en vez de 4 dólares te ofrezco 3.75 y te doy una dona. Y él te dice, ah, me encantan las donas, sí, te lo vendo a 3.75. Y podés ir bajando el precio hasta pagar, no sé, 2 dólares por el juego. Pagas 2 dólares por el juego y te compras el juego a 2 dólares. O sea, podés negociar el precio de compra dentro del videojuego. Esto no lo vi antes, tú siempre compras por afuera los videojuegos, nunca compras juegos adentro de otra plataforma. Recuerdo sí los arcade cabinets, estos que salieron para iOS, pero nunca funcionando así, nunca con un sistema de precios que lo negocies. Me encanta la idea, Nintendo sabe hacer las cosas muy bien, muy bien. ¿Y qué puede ser más japonés que un perro que juega al béisbol y le des donas para que te venda videojuegos baratos? What the fuck, Japón, what the fuck. Y termino mostrándoles lo que va a ser el nuevo update de la PlayStation 4, el 1.7. Este, en este caso, va a traer una cosa que se llama Share Factory, que permite editar videos y capturar los videos. Ya tiene un editor de video, el PlayStation 3. Funciona bien, pero es como engorroso usarlo, capturar video, editar en un Play, como que es algo que no vale la pena. Cuando se habilite Share Factory, se va a habilitar el famoso botón Share que tiene la PlayStation 4, ese que Hideo Kochima amaba. Con el Share Factory uno va a poder grabar su propio gameplay, editarlo, si tiene una PlayStation cámara se puede grabar a sí mismo, ponerle música y subirlo. O van a deshabilitar, que esto es muy importante, el HDCP de la PlayStation 4 para poder capturar video. Por ejemplo, cuando nosotros grabamos la preview del Second Sun, no pudimos tener imágenes del juego porque no nos habilitaba capturar video. Ahora la PlayStation 4 por sí misma va a capturar ese video y uno se lo puede llevar en un USB. Share Factory es lo próximo que quiere hacer Sony. Entiendo que para la gente que quería usar Twitch TV o hacer stream es un pobre recurso. No es lo mismo que hacer un streaming en YouTube o en Twitch TV, pero también tiene muchísimo potencial. Esto es una de las cosas que fue ofrecida hasta el principio, ya lleva 6 meses la consola y recién sale ahora. Pero hace un mes que Xbox One habilitó por primera vez Twitch TV, que era algo que habían ofrecido y habían dicho que iba a salir desde el momento cero. Ahora están sacando las cosas, ahora están viniendo los nuevos videojuegos, es ahora cuando la cosa se pone linda. Y no lo digo solo por la PAX. Gracias. 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 Gracias.